Bien, y la posibilidad de hablar con alguien que los televidentes asiduos de nuestro programa seguramente recordarán su cara y aparte porque en la zona de Morón los vecinos empiezan a saber que el candidato intendente por el Frente Progresista es Mario Mancitelli que nos recibe en su lugar de trabajo. Gracias Mario. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno Mario, nosotros que genéricamente hablamos hace muchos años lo que tiene que ver con la actividad social, con el deporte, antes de todo agradecerle también a la gente de prensa que nos ha posibilitado este encuentro y bueno, obviamente ahora están las PASO, el 9 de agosto, luego en octubre seguramente ustedes la pasarán esta primera ronda, más allá de que haya algún otro rival en la contienda, con estilo, con particularidad. ¿Cuáles son las ideas principales con el deporte de Morón? ¿Cuál es su visión con respecto a esta materia? Bueno, en principio el deporte tiene tantas dimensiones positivas que solo merece la mayor promoción. Y además, como soy un adicto al deporte, que me encanta en todas sus formas, si yo soy intendente de Morón, con toda seguridad, el impulso que va a tener el deporte de Morón va a ser muy fuerte. Si vos me preguntás cuál sería nuestra política, una red deportiva de Morón. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que esta oferta deportiva que hoy tenemos es muy fragmentada y en su fragmentación no logra contener a una enorme cantidad de gente que podría estar participando del deporte, pero que por no tener el lugar adecuado, entonces no participa. Para nosotros el deporte es para absolutamente todas las edades y en todas las disciplinas. Entonces, si formamos una red, la red va a tener una doble función. Por un lado, rastrillar todo el municipio para que nadie quede sin la posibilidad de practicar deporte. Y luego, la red va a tener un nudo en cada club, en cada sociedad de fomento, en el Gork y Grana, que sería lo mejor que tendríamos hoy, en el Club Deportivo Morón, en todos los lugares donde hay práctica de deporte, eso es un nudo. Y entonces, si vos rastrillás y reorientás, con toda seguridad vas a poder formar equipos en todas las disciplinas. Porque en Morón hay demanda para todas las disciplinas, solo que lo que no hay es la oferta que se adecue a esa demanda. Entonces nosotros podemos involucrar en la práctica del deporte a miles de moronenses que hoy no tienen esa posibilidad. Ejemplos. Hay que multiplicar la participación. El básquet parece que estuviera circunscripto a los tipos que miden 2 metros, porque el aro está allá arriba y queda muy lejos. Hay que hacer categorías. Hay que hacer categorías por altura y hay que hacer categorías por edades, para que todo el que quiera practicar pueda hacerlo. Hay que multiplicar la oferta, para que cuando los muchachos están aburridos en una esquina, digan, che, vamos acá y practicamos un básquet o un fútbol o lo que fuera. Hay que multiplicar la oferta. Es decir, para nosotros, Morón tiene que ser un lugar donde el deporte sea ofrecido a raudales. Por ejemplo, nosotros pensamos que las tierras del ferrocarril que están aquí cerquita, que son las tierras centrales de Morón, es el corazón de Morón, esas tierras, esas 34 hectáreas tienen que ser un parque público verde, donde también la práctica del deporte sea condición para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo tenga un lugar de encuentro donde realmente poder vincularse y generar equipos y prácticas deportivas. Mirá, el deporte es tan importante desde el punto de vista físico, para la musculatura, para las articulaciones, para los huesos, como desde el punto de vista intelectual, cognitivo, porque para la inteligencia es fundamental tener un cuerpo absolutamente oxigenado. Para la psicología y para el bienestar general, porque la competencia genera endorfinas y eso genera alegría, genera placer. Por eso nosotros le vamos a dar una gran... Y te cierro, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista pedagógico es absolutamente importante, porque vos aprendés a trabajar en equipo, sabés que el conjunto es superior a las partes, vos sabés que hay alguien, hay un director técnico que sabe más que vos, al cual te tenés que disciplinar, sabés que tenés que llegar a horario porque no trabajás solo, entonces para el equipo es fundamental, tenés que esforzarte. Es decir, desde el punto de vista pedagógico es fundamental. Y también, déjame que te diga, para la seguridad, para la seguridad es extraordinario. Nosotros tenemos que combatir el aburrimiento con el deporte, con la práctica del deporte. No el deporte pasivo de ponerme frente a un televisor, que está muy bien, miramos el televisor, pero ahí no practicamos deporte, ahí miramos como otros lo practican. Sino multiplicando la posibilidad de que todas las edades participen activamente y haya un estímulo que tiene que ser una sana competencia, y una competencia es sana cuando vos ponés a iguales, es decir, cuando ponés a equivalentes. Si vos ponés a un oficinista a competir contra un deportista profesional, evidentemente, pero si ponés a un oficinista contra otro oficinista, ahí vas a tener equivalencias. Si multiplicás las equivalencias, seguramente vamos a dar un salto absolutamente cualitativo a través de esta red deportiva de Morón. Bueno, Mario, ya pasaremos a los otros temas, pero puntualmente, además, su candidata a presidente, a lo que van a encontrar en el cuarto oscuro, es Margarita Tolbice, el madre de un gran parquebolista que dio Deportivo Morón, que yo digo, se hizo famoso en Lanús, en el básquet brasileño en realidad, pero también en la selección nacional, pero salió de acá y casi que se formó por el apoyo familiar, por algunos hombres que estaban en el básquet en ese momento, con lo cual el deporte en el progresismo es una carta fundamental. Bueno, dejame que te diga, además, que cuando nosotros tomamos esta candidatura, cuando yo asumí esta candidatura, rápidamente formé un gabinete, donde planteamos absolutamente todos los temas de un gabinete y tenemos un responsable para cada área, ¿verdad? Por ejemplo, en seguridad está Sandra Yametti, en Santiago Morel está en salud, en limpieza está Matías Greter, en educación está Carlos Pellegrini, y así sucesivamente, en deportes está Tata La Provítola, que es uno de los hijos, el hijo menor, que también practica básquet y que es a quien le dimos la responsabilidad de implementar lo que sería para nosotros nuestra política deportiva. Bien, su corazón me ha contado que, al igual que el nuestro, tiene mucho blanco pero también mucho rojo y esto es importante, digo, porque se nota que el deporte de Morón, usted lo conoce, lo ha estudiado y seguramente, en el caso de que la gente le dé el respaldo con el voto, lo va a poder implementar. Sí, no tengas ninguna duda, porque aparte, para esto, mirá, el deporte genera entusiasmo, y para poner en práctica estas políticas tenés que tener un gran entusiasmo, que yo lo tengo, y creo que además vamos a entusiasmar a los pibes, vamos a entusiasmar a los niños, a los adultos y a los viejos, todos. ¿Por qué? Y básicamente porque, mirá, el buen vivir tiene que ver con mover el organismo, con ponerse en tensión, con realmente generar las condiciones de bienestar. Y además arrebatarle al sedentarismo, a la obesidad, a todos los males que provienen desde el punto de vista de la salud, de esta quietud que promueve, por ejemplo, el exceso de televisión, el exceso de estar sentado, el exceso de estar frente a una pantalla de computadora, o frente al telefonito. Bueno, eso hay que volver a la naturaleza, por eso nosotros queremos un parque verde, para volver a la naturaleza, para que todos tengamos acceso a lugares realmente donde podamos respirar profundo y sentir que estamos respirando el oxígeno que nos dan los árboles, que nos da el verde. Entonces, creo que le vamos a poner a Morón un condimento desde este punto de vista, que va a ser un signo particular, un signo particular que evidentemente es el andarivel por el cual tendríamos que ir todos los municipios, pero nosotros en ese sentido vamos a hacer un gran hincapié. Pero te digo una cosa más, no se trata sólo de promover aquel deportista que efectivamente por condiciones excepcionales va a poder ser competitivo en el plano nacional e internacional, como justamente el hijo de Margarita Stolwizer. No, se trata de promover a todos, porque cuando todos participan, entonces también la calidad surge de la cantidad. Déjeme hacerle dos preguntas. Usted ha sido candidato a presidente de la Nación, candidato a diputada nacional y por cuarta vez candidato a intendente. ¿Por qué quiere tanto a Morón? Bueno, todos mis recuerdos de la infancia pertenecen a este municipio. Yo fui un niño feliz aquí en Morón. Fui feliz antes de entrar a mi escuela primaria, el almirante Brown de Aedo. Fui feliz durante todos esos años de la escuela primaria. Aprendí cosas fundamentales que siempre me quedé en deuda de rendir un homenaje a mi escuela primaria, porque yo creo que el fundamento de la educación, la columna vertebral de la educación argentina es la escuela primaria. Con una enorme escuela primaria tenés un jardín que prepara para la escuela primaria y después viene la secundaria y la universidad, que vienen como tiro, pero la escuela primaria como base central. Fui feliz durante mis años de escuela secundaria, donde fui presidente del Centro de Estudiantes del ENET número uno de Aedo, Jorge Newbery, una escuela que también me dio no solo conocimientos técnicos, sino además disciplina, dedicación, esfuerzo, concentración en el trabajo. Y la verdad es que yo le debo tanto, le debo tanto a mi sociedad, le debo tanto a mi Morón, que con esto siempre he querido pagar esa enorme deuda que todos adquirimos y que la tenemos que devolver de alguna manera. Yo no vengo a Morón para que Morón me sirva de trampolín ni con segundas intenciones. Yo vengo a Morón para ponerlo en un lugar distinto, para que me entreguen este Morón que hoy tenemos, que se ha deteriorado tanto en los últimos años, y en cuatro años poder entregar un Morón mejor que el que tenemos. Para que el que después me siga a mí vuelva a hacer lo mismo. A ese Morón lo entregue un poco mejor. Y así sucesivamente. Cuando realmente en cualquier organización se queda el mismo grupo, el estancamiento empieza a darse en la cabeza, después se da en el cuerpo, y lo que nosotros estamos viviendo hoy es un verdadero estancamiento del aparato municipal. Nosotros venimos a sacar a la municipalidad de ese estancamiento, venimos a formar los mejores equipos de gobierno, porque como yo no me pienso quedar, voy a formar los mejores equipos de gobierno, no va a ser el gobierno ni de mis amigos, ni de mi familia, ni de mi partido, va a ser el gobierno de todos los moronenses, voy a convocar a los mejores que pertenezcan a la fuerza política que pertenezcan, y voy a promover para formar ese gabinete a los cuadros técnicos extraordinarios que tiene el municipio, que son profesionales de carrera, y que en estos momentos están postergados por distintas razones. Nosotros vamos a formar un gran gobierno aquí en Morón. Mario, agradeciéndole por esta gentileza, Masitelli, candidato a intendente del Frente Progresista, ¿qué significa el progresismo exactamente? Para que la gente cuando vaya al cuarto oscuro sepa lo que va a encontrar en esa lista. Bueno, progreso significa que mejoren las condiciones en todas las áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista institucional, el progreso significa respetar la república, respetar la división de poderes, respetar las decisiones de la justicia, no interferir en la justicia, respetar la función que tienen los consejos deliberantes, los parlamentos, los congresos. Ese es el principio básico en el plano institucional. Y no eternizarse en el poder. Es fundamental la alternancia para que las instituciones funcionen en plenitud. Hay muchísimos ejemplos a nivel internacional e incluso a nivel nacional donde las constituciones de Santa Fe y Mendoza no tienen reelecciones. Desde el punto de vista ambiental, el progreso es mejorar la arbolada, es mejorar los terrenos, los espacios públicos, es no llenar esos espacios verdes de cemento para que se facilite la labor de limpieza. No, hay que ir sobre el césped y hay que cuidar el césped, hay que llenarlo de flores, hay que llenarlo de buen ambiente para que no hay que seguir contaminando. Las grandes urbes no pueden seguir contaminándose. Desde el punto de vista urbano es mantener una infraestructura en condiciones mucho mejores de las que tenemos, porque vos sabés que las calles de Morón están destrozadas y hay que ir a una repavimentación casi generalizada porque está medio Morón, hecho trizas. Desde el punto de vista del tránsito es resolver los 50 y pico de nudos gordianos que tiene este municipio, para lo cual hay que hacer obras, pero también hay que hacer un estudio previo que tiene que tener conocimientos técnicos por un lado, pero también la participación de los vecinos para no afectar los intereses de nadie. Y que la resolución de estos puntos conflictivos de tránsito sea en beneficio de todos. Y en fin, progreso es vivir cada día un poquito mejor y dejarle a nuestra posteridad una sociedad mejor que la que recibimos nosotros. Mario, para ir redondiendo esta nota, queremos darle la posibilidad que le diga a los televidentes, como hacemos con otros candidatos, aquellos que se han prestado en nuestras cámaras, en nuestros micrófonos, que le diga al ciudadano de Morón lo que tenga ganas, lo que a lo mejor no hayamos preguntado en esta jugosa nota que nos acaba de entregar, para que el televidente y el ciudadano sepan. Bueno, la propuesta de nuestro espacio es igualdad y decencia, igualdad para quienes están postergados, puedan elevar su condición social, y al elevar su condición social, económica y cultural, podamos tener una sociedad de iguales, que es lo que queremos, una sociedad donde nos realicemos todos porque nadie se frustra, porque todos se realizan. Para que no tengamos más chicos postergados, abandonando las escuelas, o chicos en las esquinas, sin futuro, desalentados. Nosotros queremos una sociedad decente, creemos que la corrupción le hace un daño trascendente a la Argentina, un daño moral, pero también un daño material. La corrupción mata. Los 51 muertos en 11 no son el fruto de la casualidad, sino el fruto de la corrupción. Nosotros queremos terminar con eso. Por eso nosotros vamos a pedirle el voto. El voto para nuestra candidata a presidente, Margarita Stolbizer, que además tenemos el privilegio de tener una candidata a presidente de aquí, de Morón. Para nuestro candidato a gobernador, que es Jaime Linares. Y para nuestra lista, que es la lista justamente la MS 132, Margarita Stolbizer 132, que encabezo yo, Mario Mazzitelli, y que me acompaña Sandra Giametti, y un conjunto calificado de vecinos, que realmente constituimos una enorme oferta para ser un buen gobierno, un gobierno de todos y para todos aquí en Morón, verdaderamente democrático y progresista. Lo ha dicho todo. Mario Mazzitelli, candidato a intendente del Frente Progresista, pasó con nosotros.